Charles Bukowski Tu vida es tu vida No dejes que sea golpeada Contra la húmeda sumisión Mantente alerta Hay salidas, hay una luz En algún lugar, puede que no sea Mucha luz, pero vence a la oscuridad Mantente alerta Los dioses te ofrecerán Oportunidades, conócelas, tómalas No puedes vencer A la muerte, pero puedes vencer A la muerte en vida A veces, y mientras más a menudo aprendas A hacerlo, más luz habrá Tu vida es tu vida Conócela, mientras la tengas Tú eres maravilloso Los dioses esperan para deleitarse en ti